¡Hola, chiquita! ¿Cómo estás? ¿De qué te ríes? ¿Tengo amores en la cara o qué? ¿Cómo estás, chiquita? ¡Chiquita! Hola, amigos, soy Tingo, el payaso, el reportero de los payasos. Sean ustedes bienvenidos a esta mi casa y también la de mi esposa, porque si no, me suena mi señora. Aunque me vean aquí de payaso, también me dan, no se crean. Así que, ¡pon y bienvenidos! A los payasos los vemos en todos lados, en televisión, en fiestas de chicos y grandes, en restaurantes, parques, escuelas, cruceros y hasta en la Basílica de Guadalupe. Se trata de artistas dedicados a uno de los oficios más difíciles del mundo, hacer reír. Cuando decidí realmente ponerme a trabajar, fue cuando aprendí que aquello que dice ser payaso, es cosa bien seria, de rutinas, de gag, de música, de cómo armar un show, y al final pues reditúa como cualquier oficio o profesión. Jaime Segovia, el payaso Pingo, el reportero de los payasos, comentó que para dar un buen espectáculo, se recurre a todos los elementos que se puedan. El payaso es un personaje que tiene el propósito de hacer reír. Que tiene el objetivo de que todos se diviertan y para eso tiene muchos elementos. Tiene la comedia, tiene la música, tiene elementos del teatro, tiene algo que se llama también gag o hacer chistes cortos. Tiene muchos elementos, de tal manera que cuando se conjunta y se prepara, el payaso puede hacer reír a los niños y a los adultos. En entrevista con Notimex, Pingo dijo que México tiene alrededor de 5 generaciones de payasos que datan de 1840 a la fecha. Sin embargo, el payaso como tal inicia cuando el circo europeo y americano llegan a México a comienzos del siglo XIX. El payaso mexicano comienza concretamente en nuestro país con una herencia que se data y hay registro en códices, no concretamente como un payaso, sino más bien como un malabarista. Lo hay en códices mayas, lo hay en códices mexicas o aztecas y lo hay en otros registros donde se le ve al personaje no como un comediante, no como un payaso, pero sí como un malabarista o como un personaje que divierte a través de algunos elementos que pueden ser malabares. A decir del artista, los payasos mexicanos son muy famosos en el mundo. El estilo del mexicano es muy alegre, ciertamente muy picoso y muy distinto de los chavos de Centroamérica, de Sudamérica, de Estados Unidos, de Europa. Realmente los chavos de Europa son como más serios, más formales. Los chavos de América o de Estados Unidos son un poco más, como una comedia como más ligera. Y la de México es muy, muy hábil, muy picosa. Y los chavos de Centroamérica y Sudamérica tienen como un estilo como muy americano también. Superhéroes o payasos que prefieren los niños. Es cierto que los papás pueden contratar una botarga, por ejemplo, de Spider-Man, o una botarga de Iron Man o incluso de Hulk. Pero no hay comedicidad, no hay comedia, no hay chistes, no hay trucos, no hay magia, no hay malabares. Y el payaso es un personaje muy especial que va a entretener a los chavos, que va a divertir a la gente, a diferencia de un superhéroe que tiene otro objetivo. ¡Hola, amigochos de Notimex! Yo soy el payaso Pingo, el reportero de los payasos. Y me despido de ustedes... Ah, pero espérenme, espérenme, espérenme. Uff, aquí tenía... Ah, ya sé, voy a sacar una varita mágica para despedirme de ustedes y que todos los saludos sean... ¡Ah! ¡Está muy grande! Ay, ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Bueno, vamos a dejarla aquí mientras tanto, pero... Me voy a despedir con ustedes con una linda, hermosa y atractiva melodía. Entonces dice una, dos... ¡Adiós! Con información de Manuel Bello, guión Daraceli Rivera e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!